El alcalde de Valledupar, Melio Castro, participa hoy de manera virtual en el foro Los Jóvenes Tienen la Palabra, primer encuentro entre Consejo de Juventudes y Alcaldes organizado por ASO Capitales. El foro virtual Los Jóvenes Tienen la Palabra fue el primer encuentro entre consejeros municipales de juventud, recientemente elegidos el pasado 5 de diciembre de 2021 y alcaldes de ciudades capitales colombianas. Los panelistas invitados fueron el consejero presidencial para la juventud, Juan Sebastián Arango, la directora de Adolescencia y Juventud del Bienestar Familiar, Luisa Fernanda Vélez, el jefe de gabinete de la Alcaldía de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, y los mandatarios de Bucamanga, Juan Carlos Cárdenas y Valledupar, Melio Castro. Por ASO Capitales estarán el alcalde de Montería y presidente de la asociación, Carlos Ordosgoitia, y su directora ejecutiva, Luz María Zapata. Las conclusiones estuvieron a cargo del actual presidente de ASO Capitales y alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, como preámbulo a un futuro encuentro presencial del que se espera asista la totalidad de consejeros a nivel nacional. Visitar a todos los jóvenes por participar en estos escenarios democráticos que tuvieron a bien tener esta iniciativa del gobierno nacional poder escucharlo y reflejar también toda esa necesidad que se viene planteando y donde en esta pandemia nos obligó también a tener un espacio para todos ellos. Por eso, como mandatario joven, que hoy representa poderlos escuchar, poderlos tener en cuenta, representa hoy tener la capacidad del espacio para ellos. Espero que todos estos integrantes de los consejos municipales de juventud muestren ese liderazgo de poder construir trabajando de la mano de los ediles, de la Junta de Acción Comunales, de los concejales. Creo que entre todos tenemos que saber construir ciudad. Y por eso, que estos nuevos pensamientos estén enfocados en poder realizarle estos aportes que permitan el bienestar de esta generación. Yo quiero decirles que yo inicié desde muy temprano esta vida política, hace más de 10 años como concejal de Valledupar, como diputado del Cesar. Hoy, como alcalde de Valledupar, yo comprendo las iniciativas de querer mostrar y poder aportar a nuestra ciudad. Pero también es importante, así como tenemos, decirles que también tenemos unos compromisos que se vienen gestando. Por supuesto, también tenemos deberes que tenemos que hacer con la ciudadanía. Y aquí es donde tenemos nosotros que entrar a darle también las herramientas, cumplirle a todos los jóvenes, para que ellos con su energía, con ese entusiasmo, puedan ellos establecer unas políticas públicas claras. Y que esto perdure en el tiempo, que esto no sea solamente un tema de los mandatarios, sino también que ellos se conviertan en unos actores políticos, sociales y económicos. Por eso, ellos también deben entender que todos estamos en la posición de construir, de que ellos se conviertan en unos veedores de la política de la juventud, que se pueda cumplir. Y bueno, además transmitir que sea esto que se vea reflejado en la participación de ellos, en las redes sociales, que están muy activos.